Gracias. Una mano al aire, gente. En tres, dos, uno. Hoy me toca con Celeste y la verdad que vos te vas. Muy Celeste, muy Celeste y te vas a hundir en mi mar. Tus ideas no profundas, no podés centralizar. Viene con facha de hippie, pero ándate a fumar. Deja de joder, no me interesa lo que dice. Quiero las manos arriba de las pibas y de los pibes. A esta en la escena me la como. No denotas tu escena porque la verdad no, no tenés ni un poco. Pero bueno, esta no tiene recorrido. La verdad que su clasificatoria no tiene sentido. Pero bueno, estás acá por regalo. Tenés cuidado que Papá Noel se escapa de las manos. Un cambio. Yo estoy acá porque lo gané. Ok, me querés comer, bebé. Me parece que estoy muy buena y lo sé. Pero eso lo arreglamos allá atrás, mujer. Acá esta representa el estilo. Pero guachas, zona azul, represento. Y vengo acá porque tengo filo. Represento a todas mis hermanas. Y esto realmente, digo, que lo mío es verdadero. Un cambio vos. Me parece que sos una gritona, pero no decís nada. Me aburriste, no me inspirás un carajo. Tómate la banda para allá abajo, guachas. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¿Va la vuelta? Arranca Celeste, contesta Lina. May, cuando estés lista. La gente puede pararse, puede acercarse, puede venirse más adelante. Sí, a ustedes los veo, muchachos. Gracias. Pero era para la gente que estaba sentada. En tres, dos, uno. Dísela. Lo hacemos así, las pibas saben que estamos activas en el free, sí. Tenemos el instinto, las ganas de seguir. Soy de una real MC. No como vos, me parece que lo mío es style. Y fue, ¿qué te puedo decir? Ok, lo hago así porque así me nace. Es como lo quiero hacer, fluyendo sobre una instrumental. Y acá me ven, yes. Acá me ven y te se baste muy bien. Porque yo sí tengo el style, yeah. Cambio. La verdad, no te estamos viendo. Cambio, le doy una entrada más que está perdiendo. Pero bueno, la verdad, no te la regalo. Se hace la rapera que allá atrás allá te cago a palos. Me echo un huevo lo que me quiere contar. La gente ahí se está repato, vamos, empiecen a agitar. No me interesa lo que está guacha a mi cuenta. Dicen las pibas, las pibas, las pibas. Estamos acá rapeando, date cuenta. Vos no lo representás que me pone la manito ni la puede ni cantar. La verdad que no me interesa que me querés sobrar. Considérate rapera antes de criticar. Tiempo. Venga, venga, vengase, 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 vengase. Una de cada ladito ahí para que vote el jurado. No. Juro que está lista la cuenta de 3, 2, 1. Pasa, Lina. Un fuerte aplauso para Celeste. Lina. División. Gracias.